No, pues, ¿cómo pretendía que me escucharas? ¿Quién es? ¿Cuántas veces te he dicho, Luciana, que no te desconectes con esos audífonos? Ay, mamá. Ay, bueno. La niña sigue jugando a la cieguita, ¿verdad? ¿Sí? No, 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 es mi juego, mamá. A ver, Luciana. Luciana, la última vez te dije que yo misma te iba a quitar esos parches y te lo voy a dar. No, 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 mamá, por favor. ¡Luciana! ¡Mamá! ¿Por qué no puedes respetar las decisiones? Cálmate, cálmate. No te quiero volver a ver con estos parches. ¡Luciana! ¡Luciana! ¿Por qué no me dejas en paz, mamá? ¿En qué te afecta lo que yo haga? Que no es nada normal tu comportamiento, vida. Pero no es normal para ti, pero yo lo que más desearía en esta vida es ser ciega. Ay, Luciana, no sigas con lo mismo. Esas cosas no se dicen ni en broma. Ser ciego ha de ser lo más horrible del mundo. ¿Horrible por qué? Pues porque no podrías verle la cara a los demás o no podrías ver un atardecer o un amanecer. Te tropezarías con todo, por todos lados, todo el tiempo. Aprendes a vivir así. Mira, Viviana, pierdes un sentido, pero los demás se amplifican. Por ejemplo, perfumes de cítricos, ¿no? Sí, lo usé ayer. ¿Ven? Ven. Ven. No te dejes llevar por las apariencias. El ser ciego hace que tus valores se vuelvan distintos. La verdad es que yo ya no sé qué voy a hacer con ella. De chiquita siempre decía que quería jugar a ser cieguita y siempre lo hacía. Ya después también decía que disfrutaba mucho no ver. Me recomendaron mucho con usted, doctor, para que la trate. Me da mucho miedo que de repente mi hija se quiera sacar los ojos. Qué loca estás, Luciana. Mamá, ¿por qué no tratas de entenderme aunque sea solo un poco? Pero, ¿cómo crees que te puede entender, por Dios? ¿Cuántas personas en este universo están con serios problemas de la vista deseando curarse y tú con esas estupideces de jugar a hacerte la ciega? Bueno, porque cada quien sus gustos, ¿no? Es como si a ti te guste el té, ¿no? A mí el café, a alguien más le puede gustar el atole. Ay, mi vida. Pero qué bonita comparación, ¿no? Ay, Luciana. Y bueno, hasta me decidí a hablar con su padre. Para ver si la sienta en razón, ¿no? Usted no tiene ni idea del sacrificio que tuve que hacer para volver a verle la cara a ese infeliz bueno para nada. Gracias. Desde niña he soñado con ser ciega. Si eso es lo que me gustaría, ¿cuál es el problema? Ay, Dios mío, ¿por qué no prefería ser princesa, astronauta, cortesana? Cualquier cosa hubiera sido preferible, doctor. Luciana, tienes que aceptar que esos deseos o fantasías o como quieras llamarlos no son precisamente normales. Bueno, tal vez porque no soy normal, papá. El hecho es que puedes ver y tienes una visión envidiable. Para mi desgracia. Acéptalo y vive con eso, hija. No todo mundo puede tener siempre lo que quiere. Si no me vuelvo ciega pronto, mi vida va a ser muy frustrante. Qué loca estás, Luciana. En serio. Dios te va a castigar, ¿eh? Vivian, nos conocemos desde que éramos niñas. ¿Te parece que soy una mala persona o qué? No, nadie dijo eso, pero ya párale. En serio me asustas mucho cuando dices esas cosas. No voy a ir con ningún psiquiatra. Uy, sí. Pues ya lo veremos. Porque todo tiene que ser como tú quieres. Porque saqué adelante a tus dos hermanos y son hombres de bien y tú no vas a hacer la excepción, Luciana. Baja, por favor. Yo no puedo aceptar tener una hija lunática, Luciana. No puedo. Luciana. Luciana, tener salud es un regalo de Dios, entiéndelo. Es una enorme bendición de este universo. Pensar lo contrario es una aberración, Luciana, entiéndelo. En la casa ya ni me molesto por hacer lo que quiero. Ya se sabe que mi mamá es imposible. Siempre se hace lo que ella quiere. Bueno, estás consciente de que te quiere y de que se preocupa por ti. Si me quisiera, trataría de entenderme. Me apoyaría. ¿Cómo? Dejándome ser ciega. Vamos a hacer esto. Bueno. Cuando no veo nada es cuando realmente me siento yo. Lo disfruto muchísimo. Lo que hago es ponerme parches en los ojos para no poder abrirlos. Tengo mi bastón blanco para ciegos y lo uso para poder salir a la calle y andar de arriba abajo como si nada. espérese, cuidado, espérese. Ay, ay, qué amable, muchas gracias. Permítame ayudarla. Cuidado con el escalón. Voy a la universidad. Sí, permítame. Adelante, vamos. Gracias. Cuidado aquí. Ay, qué amable, de verdad, no se hubiera molestado. No es molestia. La gente es más amable cuando alguien tiene una discapacidad. A escondidas aprendí braille. He leído varios libros. Ajá. De verdad es algo que disfruto muchísimo. Bueno, ¿y no disfrutas los momentos que compartes con los demás? Solo cuando estoy con mi amiga Vivian. Y eso porque somos amigas desde niñas. Ajá. Ella cree que estoy loca, pero no me juzga. En cambio, mi mamá. ¿Y tu papá? ¿Qué te dice? Lo único que quiero es que estés bien, Luciana. Entiéndelo. Es que estoy bien, papá. Tu mamá dice que siempre estás haciendo cosas... Ay, ¿mi mamá qué? Ya sabes cómo es. No le hagas caso. Tienes unos ojos tan hermosos. Aprende a disfrutar el mundo que ven, hija. Pero no disfruto lo que veo. Solo lo que vuelo. Lo que escucho. Lo que siento. A ver, me dijo tu mamá que vas a la universidad. Y soy una de las mejores en la clase. Ah, qué bien. Has compartido con alguno de tus compañeros o compañeras esta fijación que... En la universidad todos creen que estoy ciega. Nadie tiene la más mínima idea de qué puedo ver. Órale. De los tres casos que vamos a ver hoy, dos son verdaderos y uno es inventado. ¿Usted qué piensa de Luciana? ¿Es verdad o es mentira? El desorden de identidad de la integridad corporal es una enfermedad psiquiátrica que provoca en el individuo afectado un irresistible deseo por amputarse una o varias extremidades sanas del cuerpo, atentar contra su integridad. Las personas que padecen este trastorno buscan alterar de forma significativa la integridad de su cuerpo. Algunas quieren ser paralíticas, algunas sordas, ciegas o usan dispositivos ortopédicos. Fingen ser amputados, utilizan sillas de ruedas, muletas, en su casa o en la vía pública. Hay mucha información al respecto en las redes sociales a los que desean profundizar en el tema. Estaría súper bien juntarnos a hacer el trabajo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, estaría bien. Bueno, lo único es que en mi casa está un poquito complicado. No sé si se pueda en alguna de la de ustedes. Ah, no hay bronca, la hacemos en la mía. ¿Sí? Sí, la hacemos en la mía. Ay, perfecto. Y yo llevo algo, no sé, para botanear una presa. Ay, sí, perfecto. No tiene ningún caso que vengas a armar pleito aquí, Amelia, entiéndelo. Tal vez no sea verdad lo que te dijeron. Ah, pero todavía dudas, Federico. ¿Cómo es posible que a mí no se me ocurrió que mi hija venía aquí y también haces pasar por ciega? Mira, la vemos. Y si es así, hablamos con ella, ¿de acuerdo? Es tu hija, Federico, y no la vemos. No, mírala, mírala, ahí la tienes. Que se le vaya quitando esa mañita, ¿eh? No sé cómo me presté a venir aquí. Pues te quiero decir algo. Yo no se lo voy a permitir. Y vas a ver. ¿La puedo ayudar en algo? Ah, sí, claro que sí. Es que yo soy la mamá de esta cieguita, ¿cómo ven? ¿Qué haces aquí, mamá? Mi vida, tu mamá viene a quitarte todas estas ridículoces. No, 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 mamá, por favor, no me hagas esto. A ver, Luciana, ya estoy harta, ¿sí? Y te vas quitando los... ¡Harta, por favor! Que yo no quiero volverte a ver con estos parches, ¡está bueno de ridiculeces, por Dios! ¿Tú también? ¿Cómo, no eres ciega? Ay, mi vida, mira, ¿no ves que tiene la vista de águila? Esto no se los voy a perdonar nunca. Nunca. No, Amelia, no le estoy dando la razón. Pero no entiendo qué ganaste con hacer lo que hiciste. Simplemente ponerle en evidencia. A ver, Federico, cuatro años lleva a tu hija estudiando en esta universidad y haciéndose pasar por ciega. ¿Qué no se te hace? ¿Es una aberración? De ver a mí. Pues sí, pero ¿ahora qué va a pasar? Luciana comprendió que iba a ser inútil seguir pretendiendo ser ciega. La única manera en la que iba a poder llevar la vida que tanto anhelaba era ser ciega de verdad. Consiguió un ácido que iba a ayudarla a cumplir sus deseos y sin dudarlo se lo echó en los ojos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Luciana? Luciana, Luciana, ¿qué hiciste? Luciana, ¿qué hiciste, por Dios? Luciana, ¿tú sabes que por encima de todo te quiero y te deseo lo mejor? Lo sé, Vivian, y te lo agradezco. No sabes, nunca me había sentido tan feliz en mi vida. Si tú lo dices. Lo único que lamento es no haber hecho lo que hice antes. Voy al baño un momento. Te encargo mi bolsa. Luciana finalmente era lo que siempre deseó. Bueno, señora.